Dice que la religión que se haya mentiras no puede ser verdadera. Y yo voy a mostrar acá una mentira grandota, que es muy difícil de detectarla, de detectarla. ¿De qué se trata esa mentira? Bueno, en principio quiero decirles que la ciudad de Wastower siempre ha tratado de inculcar a sus miembros de que los estudiantes internacionales de la Biblia, después de la muerte de Russell en 1916, y al no ver el Armagedón cumplirse en 1914, y que no fueron tampoco arrebatados a los cielos, el DVD de la Wastower trata de justificar eso diciendo que los estudiantes internacionales de la Biblia entendieron lo que significó el año 1914, y que ese entendimiento tenía que ver en que ellos habían entendido que Jesús ya estaba presente desde 1914, reinando con todo su poder en los cielos. Eso, señores, es una gravísima mentira, mentira de las mentiras. Pero para yo poder demostrar que es una mentira, tengo que decir en qué consiste la mentira, así como también les exijo a aquellos testigos que van a que me digan por qué soy mentiroso, no solo subir videos diciendo a la Biblia es mentiroso, que dicen medias verdades, hay que decir cuáles son esas medias verdades y cuáles son esas mentiras. Yo ahora voy a mostrar que la ciudad de Wastower miente. Fíjense ustedes, en el DVD de la Wastower, ustedes notarán que la sociedad trata de meter esa idea a los miembros que los estudiantes de la Biblia ya creían que el año 1914 se había ocurrido la presencia de Jesús en forma invisible con todo su poder, y que había sido entronizado como rey en los cielos el año 1914, y había habido una presencia invisible desde esa fecha. Bueno, tengo que decirles que esa es una reverenda, y una atroz, y una vergonzosa mentira de la Wastower, porque los estudiantes de la Biblia jamás, jamás pensaron que Jesús estuviera presente como rey en su trono celestial como rey con todo su poder, entronizado en 1914, y eso está demostrado 100%, porque todas las publicaciones de la ciudad de Wastower después de la muerte de Russell seguían insistiendo que Jesús estaba presente desde 1874. Cuando Russell muere en 1916, después del año de 1914, sin haberse cumplido el armagedón para ese año, y tampoco para 1915, Russell jamás cambió la fecha de la presencia invisible de Jesús en 1874, tal como se le enseñó Nelson Barbour. Russell murió creyendo que eso era así. Y fíjense ustedes que posteriormente se siguió publicando las autoras revistas y libros de la Wastower ya con el gobierno de Rutherford, que la presencia de Jesús había sido en 1874, tal como se puede leer en el libro, por ejemplo, Profecía, escrito por Joseph Rutherford, en 1929 en inglés, y en 1932 en español, en español en 1932, diciendo en la página 74 que la presencia de Jesús en forma invisible ya había comenzado en 1874. Pueden ustedes revisarlo. Imagínense ustedes, pues, en 1932 se seguía enseñando que Jesús estaba presente desde 1874 y jamás en 1914, como la ciudad de Wastower pretende hacer creer a los estudios de Jehová de ahora, diciendo que los estudiantes internacionales de la Biblia, después del año de 1914, habían entendido que Jesús estaba presente ya desde 1914. Eso es una mentira, eso es engañar, y eso sí es una prueba contundente que la ciudad miente. Los estudiantes internacionales de la Biblia jamás pensaron que Jesús estaba presente en 1914. Jamás. Eso se siguió enseñando que estaba presente desde 1874, inclusive después de la muerte de Russell en 1916 hasta por los años 40. Y eso lo voy a demostrar a ustedes. Fíjense, acá quiero mostrar a ustedes cómo la ciudad de Wastower miente. Acá tienen ustedes en pantalla el círculo de la Wastower, y tienen ustedes acá la Atalaya del 1 de mayo de 1988, página 21. Y se trata, pues, que se trata de este artículo, Jehová no abandona a su siervo. Y este es un relato de una misionera testigo de Jehová japonesa que se llama Matsue Ishii, y ella está contando cómo entró a la organización de testigo de Jehová y cómo se convirtió más tarde en misionera. Y cuenta, pues, como pueden ver ustedes acá en pantalla, dice acá, pues, por ejemplo, mis primeros años, y esta señora japonesa dice que nació en 1909 en la ciudad de Kure, Japón, a 25 kilómetros de Hiroshima. Y entonces sigue contando su vida, y dice que cuando tenía 17 años se enteró que existía un libro llamado La Biblia, y que ella consiguió uno para leerlo y entenderlo. Y después asistió a una iglesia cristiana en Kure, y así, pues, fue madurando en edad, y dice después que en el año de 1928, cuando tenía ya 19 años de edad, tal como se ve acá, no se olviden que ella nació en 1909, cuando ella tenía 19 años, en el año de 1928, ella cuenta, pues, cuando tenía 19 años de edad, en 1928, se casó con Jiso, un sastre. Y dice ella, pues, que un día, estando cerca, y vamos a verlo acá, fíjense ustedes, dice, detrás de nuestro hogar en Toho, de Tohocho, Osaka, había una casa con un rótulo que decía sucursal de Osaka, de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Pensé que era un grupo cristiano, y los visité, se interesó por ese grupo cristiano, de esa congregación, de esa asociación de estudiantes de la Biblia, en Osaka. Entonces, dice que tocó la puerta a esa casa, donde tenía el rótulo sucursal de Osaka, de la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia. Y tocó la puerta a ella, cuando era jovencita, de 19 años de edad, y estaba casada, y hizo la visita, tocó la puerta, y salió un testigo, o un estudiante internacional de la Biblia, que salió un testigo de Jehová, obviamente, ¿no? Y entonces, ella le hizo una pregunta a esta persona, que le abrió la puerta a este estudiante de internacional de la Biblia, le preguntó, ¿cree en el segundo bendimiento del Señor? Le pregunté al joven que me atendió a la puerta, dice ella. Y el estudiante internacional de la Biblia, que le abrió la puerta, pues, este de Osaka, de la sucursal de Osaka, le contesta a ella, le dice lo siguiente, fíjense, y aquí lo dice, ¿ah? El segundo bendimiento de Cristo tuvo lugar en 1914, respondió. Ella dice, sorprendida le dije que no podía ser, le dijo ella. Usted debe leer, entonces, dice, que él le contestó, dice así. Usted debe leer este libro, dijo él, y me entregó el arpa de Dios. Fíjese usted esa, el arpa de Dios. Ella está diciendo que en el año 1928, cuando tenía 19 años de edad, ¿ah? En el año 1928, ella tocó la puerta de este sucursal, salió este estudiante de la Biblia, y dijo, ella le preguntó si creía en la segunda bendición de Jesús, y el estudiante de la Biblia le contestó que tuvo lugar en 1914, y le dio un libro que se llamaba el arpa de Dios, para que ella lo leyera, donde supuestamente estaba esta explicación del advenimiento de Jesús en el año 1914. De acuerdo, esto está en la playa de 1988, del primero de mayo, página 21. Ahora, lo puede llevar ustedes al libro del arpa de Dios. Fíjense ustedes, acá a la izquierda dice el arpa de Dios, lo pueden ver ustedes muy bien, el arpa de Dios, del año 1928, la versión revisada de 1928, cada año se iba revisando, y esta es la revisión que él entrega el año 28 a la japonesa, a la que se convirtió en precursora después con los años, ¿no? Cómo conoció los estudios de Jehová, a los estudiantes de la Biblia, cómo los conoció en el año 28, cuando tenía 19 años de edad, y le dio este libro, que se llama el arpa de Dios, de 1928. Ahora vamos a dirigir, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, la carátula, vamos a ver acá la carátula, aquí lo vemos la carátula, la acercamos un poco, y así es la carátula, se llama el arpa de Dios, como ustedes pueden ver, amigos, este es el libro, el arpa de Dios, aquí lo vemos por el juez Rutherford, esto está hecho por el juez Rutherford, como podemos ver acá, este fue escrito en el año 1921, esa es la fecha original de la primera edición, pero esta es la revisión, la versión revisada de 1928, vean ustedes, copyright 1921, por la asociación de personas de púlpito, Brooklyn, Nueva York, bla bla, hecho de Estados Unidos, 1928, este es el libro que le entregó este estudiante de la Biblia a la japonesa, de la versión de 1928, de este libro, que se llama el arpa de Dios, de 1921. Ahora veamos acá en el índice, veamos el retorno de nuestro Señor, que es verdad que fue en el año 14, que lo vamos a llevar, ahora lo llevo a ustedes a la página 235, y quiero que vean ustedes lo que dice acá, vamos a ver, pues, que ahí debe estar la explicación del año 2014, tal como él le entregó a la japonesa, para que leyera que estaba la información del año 2014, vamos a leer lo que dice acá, fíjense amigos, vamos a acercarlo un poquito, y vamos acá a agrandarlo un poco más, cerramos acá a la izquierda, y quiero acercarle a esta parte y leerles esta parte, que es muy interesante, pues, y dice acá lo siguiente, fíjense, acá vemos el número 398, y lo voy a leer, todo el párrafo que está al costado, del 398 que hay ahí, lo voy a leérselo, porque ustedes, síganme ustedes, vayan leyendo arriba, porque no lo puedo señalar en este momento, pero ahí lo voy a traducir, y dice así, la cosa más importante de las cuales todas las profecías apuntan, y por el cual los apóstoles buscaron saber, ha sido la segunda venida del Señor, y está descrita por el profeta como un tiempo de bendición, Daniel luego dijo, bendito es aquel que espera y llegue a 1335 días, Daniel 12.12, los vigías aquí, los vigías aquí, sin duda, son aquellos que fueron instruidos por el Señor para mirar su regreso, esta fecha, por lo tanto, cuando se entendió, ciertamente sería el año cuando se cumpliría la segunda aparición del Señor, dice, aplicando la misma regla, entonces, un día por un año, 1335 días, refiriéndose a Daniel 12.12, después del año 579 a.C., nos lleva a 1874 d.C., el cual, de acuerdo a la cronología bíblica, se cumplió, se cumple la segunda presencia del Señor, repito esta parte, aplicando la misma regla, entonces, un día por un año, 1335 días después de 539 a.D., nos lleva a 1874 d.C., en el cual, en el cual, de acuerdo a la cronología bíblica, se cumplió la segunda presencia del Señor. Como ven ustedes, amigos testigos de Jehová, la sociedad Watchtower miente, miente en el año de 1988, que es la fecha de esta atalaya, para hacer creer a los testigos de Jehová de hoy, de hoy, perdón, que ya los, este, en el año 1928, ya se sabía que Jesús estaba presente desde 1914, y usa un libro que vemos en pantalla, para decirle a la japonesa, a la interesada japonesa, que lea este libro, el árbol de Dios, donde ahí se explica la presencia de Jesús en 1914, y vemos que eso es mentira, es una reverenda mentira, y que la sociedad Watchtower miente. Ahí vemos la fecha de 1874, y cuando pasamos a la siguiente página, en el año 1936, encontramos lo mismo, dice, el tiempo del fin, comprende el periodo de 1799, después de Cristo, como se indica arriba, como el tiempo completo, cuando se arroja Satanás, el imperio de Satanás, se ha destruido, el imperio de Satanás se ha destruido, y se establezca el reino del Mesías, dice, y el tiempo de la presencia, dice, the time of the Lord, second presence, y el tiempo de la presencia del Señor, es fechada, desde 1874, como se dijo anteriormente. Entonces, como ven ustedes, la sociedad Watchtower, pues, miente, al publicar en 1988, mostrando este testimonio, de esta precursora japonesa, de cómo conoció la verdad, y que ella le preguntó, al que la atendió, en la sucursal de Japón, que era un estudiante de la Biblia, cuando ella le pregunta, si él creía en la presencia del Señor, y él le contesta, que fue en 1914, y le dijo, para mayor información, lea este libro, El Arpa de Dios, donde se habla de 1914, como la presencia del Mesías del Señor. Sin embargo, aquí lo tenemos en el libro, la edición de 1928, y vemos, pues, que es una mentira. Y cuando pasamos, seguimos el libro, y vamos avanzando a la página 139, encontramos lo mismo. Miren ustedes, y acá dice, pues, se ha establecido, que la presencia del Señor, será en ese tiempo, desde 1874 en adelante, como la última parte, del periodo del tiempo del fin. Desde 1874, es el tiempo, de la presencia, de la segunda presencia, ahí dice, desde 1874, es el tiempo, de la presencia, de la segunda presencia, del Señor, como se ha dicho arriba. Ahí está, desde 1874, es el tiempo, de la presencia secundaria, o la segunda presencia, del Señor, como se ha mencionado, arriba. Entonces, señores, ¿por qué la sociedad, Wastower, tiene que ser tan mentirosa, y descarada, de decir algo, que no es, en este libro? Aprovechándose, de esta atalaya, esta atalaya, que acabamos de ver, señores, de 1 de mayo, de 1888, donde, en la página 21, habla de un testimonio, de una precursora japonesa, que cuenta su vida, que nació en 1909, y cuando tenía 19 años, en 1928, conoció a los testigos de Jehová, cuando apenas había casado ella, y que vio una sucursal, cerca a su casa, de la asociación de estudiantes, de la vida, como se llamaba antes, los testigos de Jehová, en el año 1928, se llamaba así, no se llamaba antes, el testigo de Jehová, y ella tocó la puerta, y le atendió un estudiante de la vida, y ella le preguntó, ¿usted cree en la segunda presencia del Señor? Y el testigo de Jehová, o el estudiante de la vida, le dice, por supuesto, 1914, y entonces ella le dijo, no puede ser, 1914, y él le dice, sí, y para que usted se entere, le dice, lea este libro, que se llama, La Arpa de Dios, del año 1928, que es la edición de 1928, que acabamos de leer, y vemos que no existe, ninguna fecha, de 1914, como la segunda presencia, dice el Señor, y todo es una mentira, un engaño para hacer creer, a los testigos de Jehová, de ahora, que leen estas revistas, que ya los testigos de Jehová, o los estudiantes de la vida, ya habían comprendido, desde antes de 1928, y desde 1900, inclusive antes de 1914, que la presencia de Jesús, había sido en 1914, en realidad amigos, la Watchtower, nunca cambió, la enseñanza de la presencia de Jesús, que le enseñó, que fue en 1864, siempre, porque eso se lo enseñó, Nelson Barber, a Russell, y todo es una mentira, todo es un engaño, para hacer creer, que ya, según el DVD de la Watchtower, que el año de 1914, si bien no vino el Armagedón, como había dicho Russell, le sirvió a los estudiantes, de la vida, para comprender, y entender, que Jesús ya estaba presente, en esa fecha, eso es una mentira, ellos jamás, tuvieron, ni la remota idea, ni pensaron remotamente, que Jesús estaba, presente en 1914, sino desde 1874, tal como se lo enseñó, Russell, hasta la muerte, nunca la cambió, de 1874, inclusive, como les digo, Rutherford la siguió enseñando, hasta los años, 1940, previo hasta su muerte, que Jesús estaba presente, en 1874, es una doctrina, que se mantuvo, por más, de 60 años, en la sociedad, Watchtower, y solamente, a partir del año 1943, la sociedad, Watchtower, la hace pública, en su literatura, en el año 1943, con el libro, la verdad, los hará libres, ahí recién, menciona, que la presencia del señor, sería en 1914, fue, en 1914, recién, ahí apareció, en el año 1943, cuando se publica ese libro, entonces, señores, he demostrado, contentemente, que la sociedad, Watchtower, es una relación mentirosa, y la religión, que se den mentiras, no puede ser la verdadera, como ven ustedes, como la sociedad, engaña, esto no es calumnia, no son medias verdades, sino son pruebas, fidedignas, piénse lo mío, que la sociedad, no le miente, muchas gracias.